La jornada 5 de la Copa América nos dejó un partido perfecto Donde la selección logró tener el alto vuelo futbolístico que se le reclamaba Argentina le ganó a nadie Y eso no sería todo Aún hay más Messi tuvo el partido perfecto Fue tendencia previo al partido porque sorprendió a todos cantando el himno Tuvo una asistencia perfecta para el gol de Papu Gómez Dos goles en la cuenta personal Uno de penal con un remate implacable El otro la definición me iba de la perfección Partido perfecto por donde se lo mire para el albiceleste Para afrontar repletos de confianza los cuartos de final frente a Ecuador Así que búscate el asiento más cómodo que tengas en tu casa Y acomódate para disfrutar del resumen deportivo más que más valero de toda la internet Pero antes que nada No te olvides de darle a la campanita y suscribirte para seguir viendo increíbles videos Con los protagonistas en el campo de batalla del Estadio Arena Pantanal Solo faltaba la orden del árbitro colombiano Rojas Esperamos la orden del árbitro colombiano Que tiene inicio a las acciones del Cotejo Ya vivimos, sentimos, disfrutamos Para que Argentina fiel a su costumbre se vaya con todo el ataque Tan solo tres minutos habían pasado Tres Cuando Argentina le dio la primera advertencia al equipo boliviano Desborde del Papu La pelota se desvió en el Kun y la logró tapar Lampe Y casi inmediatamente gol de Correa Pero la volvió a parar Lampe Agüero, el rebote, Ángel Correa, Lampe Corrían cinco minutos Cuando Messi con un pase perfecto habilitó al Papu Gómez Baila como el Papu Y este con una definición implacable Puso el 1-0 en el marcador Y la empaló Messi y tiene gol el Papu Basta Y celebración para el Papu Llegando a los 33 minutos el Papu dijo nuevamente presente Y penal para la Argentina No te lo puedo creer Messi se paró frente a Lampe Y sin dudar un instante Metió un disparo certero que dejó sin respuesta al arquero boliviano Messi, Messi, Messi 2-0 para la Biceleste Y primer celebración para la Pulga Pero eso no sería todo Aún hay más Llegando a los 42 minutos El Kun con un pase largo perfecto La pinchó Fantástica el Kun Agüero Habilitó a Messi para que este aproveche la mala salida del Lampe Y con toda su jerarquía ponga el 3-0 en el marcador Messi por arriba, Messi Con un doblete en el festejo para el capitán argentino Terminaba la primera mitad Comenzadas las acciones del segundo tiempo 15 minutos marcaba el cronómetro Y el conjunto boliviano hizo encender las alarmas de la defensa al Biceleste Desborde de Justiniano Más hacia atrás Hijo de Saavedra Pero eso no sería todo Aún hay más Como para redondear un resultado aplastante para la Biceleste Cinco minutos después Lautaro se encontró con el balón en el área Y metió el cuarto tanto para la Argentina Generando una gran inyección de confianza para los trascendentales partidos venideros En las clases que hacen entrevistas post partido Escaloni se mostró confiado para el choque de cuarto frente a Ecuador Y les mandó un claro y directo mensaje Para hacer una buena contribución al Zono Debate No te vayas del video sin dejar tu comentario Y ya que estamos dale un like Compartilo y criticalo Y después charlamos Me olvidaba En esta oportunidad quiero saludar a Alfredo José Martínez Germán Farías José Díaz de Bariloche Luca Nicolás Reales de Catamarca Valentín Y Víctor Mario Ibarra de Colombia Ahí les va su saludito Habiendo dicho esto Solo me resta decir Si te quedaste con ganas de ver más crónicas deportivas Te dejo un par de sugerencias Y es el tercer y va a tocar para Borruchaga Siempre marabona Genio 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 Genio